La antigua Roma, una de las grandes superpotencias de la historia, cuyo influyente legado sigue marcando nuestras vidas. Durante cerca de un milenio, los romanos dominaron el mundo conocido. Su extraordinario imperio presagió una era de prosperidad y estabilidad sin precedentes. Pero también se impuso a través de la violencia y la opresión. Su épica historia a menudo se decidió en momentos críticos muy determinados. Voy a explorar ocho días clave que, en mi opinión, ayudan a explicar el éxito extraordinario de Roma.